Tensión en Veracruz. AMLO, bajo ataque, en plena inauguración. Durante la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Veracruz, lo inesperado ocurrió. Manifestantes del Poder Judicial, en plena protesta contra la reforma judicial, lanzaron objetos hacia el mandatario y el gobernador Huitláhuac García. Entre los objetos arrojados, una botella de agua y un plátano volaron en dirección al presidente. Aunque el plátano quedó lejos de alcanzarlo, la botella pasó ligeramente por encima de él y del gobernador. En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo el equipo de seguridad tardó en reaccionar ante la agresión. Sin embargo, momentos después, rodearon al presidente, mientras el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, lo escoltaba hacia el interior del Centro Cultural Leyes de Reforma. López Obrador, con su característico temple, no mostró reacción violenta. Mantuvo la calma y, con los brazos alzados, continuó avanzando hacia la ceremonia sin detenerse. Minutos antes de su llegada, la tensión ya era palpable. Manifestantes reportaban enfrentamientos con personal de prensa y supuestos comunicadores, lo que provocó un ambiente cada vez más hostil. La protesta, que en principio había sido pacífica, se desbordó en cuestión de minutos. Sin embargo, a pesar del incidente, las fuerzas de seguridad no intervinieron de manera inmediata. A pesar de todo, la inauguración del Centro Cultural Leyes de Reforma siguió como estaba planeada. El presidente no hizo ningún comentario sobre el altercado y continuó con el evento, como si nada hubiera ocurrido. Este incidente ha generado reacciones divididas. Mientras algunos condenan las acciones violentas de los manifestantes, otros destacan la importancia de escuchar el creciente descontento por la reforma judicial. En Veracruz, la tensión sigue creciendo, pero AMLO se mantiene firme en su discurso, sin permitir que las protestas alteren su agenda. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas?